No hablo de decir saludo porque tenemos que deciros una cosita, ¿vale? Un aplauso para San José de la Montaña. Un aplauso para San José de la Montaña. Hace falta tener un amigo a tu lado, perdonar los pecados y olvidar los espados. Ayudar al que no tiene desfugio y calor, mostrar una sonrisa que vive la chisteta. Tiene aquí la vida y olvidar los problemas y con esta melodía. Amar al que no me voy, siguiendo tus suegras para ser feliz, siguiendo tus suegras para estar vivo a mí. Hace falta tener la sonrisa y tus labios, olvidar las sorpresas, perdonar los agravios. Cosas y la heredad nos desviene pasión, cantando con los papayos y nos da la pena. Tiene la gente limpia, la mirada sirena y llevar al mundo entero, dentro del corazón. Y llevar al mundo entero, dentro del corazón. Y llevar al mundo entero, siguiendo tus suegras para ser feliz. Siguiendo tus suegras para ser feliz, siguiendo tus suegras para estar junto a ti. Siguiendo tus suegras para ser feliz, siguiendo tus suegras para ser feliz. Este festival, ya sabéis lo que dices, que en los últimos serán los primeros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos con tanto cuidado. Un aplauso para el colegio de la montaña. Como decíamos antes, muchas gracias a los 18 de los colegios que han pasado por aquí entre mañana y tarde. Gracias a todos los padres que estáis por ahí arriba, que habéis colaborado también para que puedan venir todos, todos vuestros hijos para disfrutar de este gran día. A los párrocos, a los sacerdotes que han ayudado para poder venir.